Quiero que no caiga llamada Ojalá que hagan una tocadita por allí Hola compa que tal? ¿Dónde hace la tocadita? Compita dice que yo quiero una tocadita pero es aquí por esta capa Si estamos a la orden le tenemos varios precios hay varios precios, usted elige el precio y ahí estamos a la orden al servicio y cuando se necesite Compita dice que yo necesito una tocadita pero con mariachi completo y que sean buenos múñicos porque yo quiero pagar a 150 a la hora Si pues ahí estamos al servicio, le podemos tocar así a 150, lo único que mariachi completo no le prometo pero si este hay un conjuntivo poco regular ahí estamos Pues déjese de venir compita yo lo necesito hasta ahorita son unas varias horas que les voy a pagar Va compita entonces y quedamos así quedamos entonces Voy a marcar a los compañeros o sea que dicen Aló hoy muchachos se preparan ahí hay chance hay chance hay chance para ahora unas varias horas ahí se vienen entonces aquí los espero ahí se preparan ahí se preparan porque el viaje va a hacer hasta esa capa Buenas tardes Dente muchachos Ya ya se ya ya se se Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Gracias amigos Lo que les digo es que hay que valorar la música porque la música pues el mariachi pues tiene sus sufrimientos y sus consecuencias cuando se dedica al trabajo y si no se valora el trabajo pues sería un error lo que les pido es que valoremos la música y disculpen todos los que les digo esto pero es la pura neta es cierto compa, mire pues yo les digo compa que la música buena se paga compa ahora cuando una música es chamona pues también así se merma el sueldo compa pero la música bien tocada con gusto se paga compa y así es de que uno la cobra así a su precio porque uno paga transporte para menearse compa y si no saca el piso de las tocadas no se puede caminar a pie compa